El director del proyecto de investigación de Monte de Bernorio, arqueólogo, conoce perfectamente esta zona. Sí, ya llevo aquí unos cuantos años y conozco muy bien el yacimiento y el área arqueológica que está asociado a él. Estamos en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la época prerromana. Sí, efectivamente, el Monte Bernorio sin duda alguna es uno de los núcleos preromanos más importantes de la mitad norte de la península ibérica, por muchos motivos, por la ubicación estratégica, por la extensión que tiene y sobre todo también por los contenidos, los materiales arqueológicos que tiene que son realmente excepcionales. ¿El pastor de aquí del pueblo? Sí. ¿Cuántos años lleva? Pocos. De vez en cuando metemos a uno para que las cuide y ya está. ¿Pero por qué? ¿Porque se cansa? No, porque hay que hacer, hay que sembrar, hay que hacer cosas. Hay que hacer muchas más cosas. Sí. ¿Las tiene controladas? De momento sí. ¿Tiene todo en orden? Ahí las vemos. Sí que es un templo muy importante porque se conserva bastante bien dentro del deterioro lógico que sufren estas estructuras, pues que son de piedra arenisca, tienen muchas grietas entre la humedad. Luego se han usado tradicionalmente como refugios de gente transeúnte, de gente que venía a IVA, jornaleros, gente de la etnia gitana, etc. A veces se utilizan como encerraderos de ganado. ¿Entra? ¿Te deja pasar? Sí, cómo no. ¿Estaba vinculada al clero? Ella, ella. Ella te explica todo. Ella no me lo explica. Ella te lo explica que es la que mejor lo sabe. Vale, paso. ¿Por edad por lo menos? Sí. Decía que esta es una casa que estaba vinculada al clero. Vamos a verlo. ¿Qué parecieron imágenes religiosas? Yo te voy a contar todo lo que puedo saber. Sí. O lo que me puedo imaginar. ¿Es su casa? Y vuestra. Ah, pues muchas gracias. Y del señor alcalde. De todo el mundo. ¿Qué tal vive usted por aquí? Muy bien, fenomenal. ¿De toda la vida? ¿De aquí de Villarén de Valdivia o no? Bueno, pues, espérate. Hace 30 años. He estado 28 años de maestra en Aguilar de Campó. Pues sí que tiene la casa bonita. Me ha gustado mucho en la entrada, ¿eh? Sí, cuando la veas por dentro. Ah, que nos la va a enseñar. Sí, te vas a caer para atrás. ¿Ah, sí? Se vas a decir, pero ¿cómo hay esto aquí en este pueblo? Mira, el sol y aquí la luna. Estos son las escuelas, esta, ¿cómo se llama? La busa de los vientos. ¿Nos le quiere enseñar también el cuarto de baño? Claro. Lo más bonito es el lugar arriba, hombre. Hombre, claro. Pero eso es el broche de oro. Ah, el broche de oro es la planta de arriba. Claro. Bueno, pues tiene mucho espacio en el cuarto de baño. Ya, ya pasó. Esto no es un cuarto de baño, como que tengo en el piso de Palencia, que tengo un cuarto. Esto es un baño entero. Aquí usted está a sus anchas, ¿eh? Sí. Estas cosas son de herrero, hechas en herrero de antiguo. Ajá. Y aquí lo han ido colocando con una paciencia, que se pasan las horas muertas aquí. Las horas muertas se pasan, no se acuerda ni de comer, ni de nada. Aquí hay que llamarle para todo. Y es lo que hace falta. O sea, que yo he estado en la capital, pero puedo decir que la capital no es para mí, aunque he tenido que estar 40 años, y hoy es porque el chusco. Pero de donde uno disfrutas aquí en el pueblo. Por descontado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!